Música Entusiasmadas ante la perspectiva de una tarde de playa, en MyLisa descubrieron entre las rocas un sendero de arena, que llevaba hasta la cala. No era un camino que hubiera visto antes, así que no estaban seguras de a qué parte de la cala las conduciría. ¡Oh, nuestra calita privada! Dijo Enma sin aliento cuando llegaron al final del camino, y se dieron cuenta de que allí no había nadie más. Era inusual tener un rincón privado como ese, en una ciudad ajetreada y bulliciosa. Pero allí estaban. Permanecieron juntas en un silencio relajado y agradable, contemplando el paisaje que tenían frente a sí. La arena blanca parecía irreal bajo el sol radiante, como si brillara. El océano ofrecía un azul intenso, con olas que rompían y se agitaban revoltosas en la orilla. El susurro repetitivo era casi hipnótico. El sol de la tarde, ya agonizante, descendía en el cielo, y su luz ondulaba en la superficie del agua, hasta donde podía alcanzar la vista. Desenrollaron las toallas y las extendieron sobre la arena suave y caliente, alineadas una al lado de la otra. Estamos solas. Dijo Lisa sonriéndole a Enma. Su amiga de toda la vida estiraba su cuerpo bronceado y tonificado sobre la toalla, y sus rizos rubios le enmarcaban los hombros. Enma estaba radiante. Es estupendo que así sea. Lisa cogió un poco de aceite corporal y comenzó a extendérselo con suavidad en los brazos. Y su piel bronceada brilló aún más resplandeciente. Enma estaba hipnotizada por la visión de los dedos de Lisa masajeando el aceite en su piel. ¿Puedes ayudarme? Preguntó Lisa agitando la botella de aceite. Enma se incorporó y se colocó detrás de ella, apartando la espesa y oscura trenza de Lisa para poder aplicarle el aceite en la espalda. Las manos de Enma recorrieron los músculos torneados de Lisa, sus dedos presionando los huecos de sus homóplatos. Enma siempre había admirado el cuerpo de Lisa. Lisa tenía un pelo envidiable, con ondas oscuras que acentuaban sus cejas igualmente oscuras y sus profundos ojos castaños. La propia Enma era bastante atlética. Pero Lisa tenía una feminidad innegable, con suaves curvas y depresiones en el cuerpo. Tarareó Lisa mientras Enma le aplicaba el último aceite. Gracias. Las chicas se volvieron a estirar en sus toallas, la luz del sol cubriéndolas en una densa manta de calor. Lisa se durmió rápidamente, con las manos apoyadas suavemente en su vientre liso y esbelto, mientras su pecho subía y bajaba pacíficamente. Enma se incorporó y se quedó un momento, mirando a su amiga. Lisa estaba hermosa en su bikini negro, con el cuerpo reluciente a medida que el aceite se impregnaba en su piel. Por alguna razón, un escalofrío recorrió el cuerpo de Enma. El mar la estaba llamando. Se puso las gafas de sol en la cara y caminó rápidamente por la arena caliente, hasta llegar al agua. Las olas eran más suaves de lo que parecían antes, chapoteando sobre sí mismas en pequeñas crestas blancas de espuma. Enma se zambulló bajo la superficie del mar y salió segundos después, limpiándose el agua de la cara. Se sintió refrescada y deseó que Lisa estuviera con ella. Volvió la vista a la playa y vio que Lisa se revolcaba sobre su vientre. Enma caminó un rato por la orilla y recogió un puñado de conchas y rocas que le llamaron la atención. Piedras blancas brillantes y conchas rosas nacaradas, que parecían demasiado bonitas para dejarlas atrás. Cuando llegó al lugar donde Lisa seguía durmiendo su apacible siesta, los ojos de Enma se desviaron por la espalda hacia las curvas del bronceado trasero de Lisa. Era perfectamente redondo y bien formado. El tanga del bikini no hacía más que acentuarlo y Enma sintió que algo se agitaba en su interior. Algunas motas de arena habían quedado adheridas a la piel de Lisa y brillaban como pequeños diamantes a la luz. Enma se sintió repentinamente valiente. Se arrodilló y empezó a colocar las conchas y las piedras en el trasero de Lisa, formando un corazón. Enma ahogó una risita cuando terminó, aliviada de que Lisa no se hubiera despertado. Cogió su teléfono e hizo un par de fotos. Murmuró Lisa adormilada. ¿Qué estás haciendo? Enma se rió y observó cómo Lisa se incorporaba, haciendo que todas las conchas resbalaran de sus nalgas. ¡Ja, ja, ja! ¡Arte! Lisa sonrió y estiró los brazos por encima de la cabeza. ¿Estás mojada? Sus ojos se desviaron hacia el pelo de Enma, que aún goteaba en las puntas. Yo también quiero entrar. Vale. Vayamos, entonces. Enma ya estaba de pie, ayudando a su amiga a levantarse. Cogidas de la mano, las chicas corrieron juntas hacia el océano, riendo como cuando corrían de la misma forma en la infancia. ¡Ja, ja, ja! Las olas chocaban a su alrededor mientras se precipitaban al agua. Las crestas espumosas las golpeaban contra el estómago. Enma, no preferiría hacer esto con nadie más, gritó Lisa apretando la mano de Enma y sonriéndole. ¿En serio? Enma tenía una expresión extraña en la cara. Era como si estuviera tratando de decidir qué responder. Lisa se protegió los ojos del sol. ¿Qué pasa? Preguntó. Nada, nada en absoluto. Respondió Enma inmediatamente. Así es. Y de repente se aferró a la cintura de Lisa y se inclinó para darle un beso suave y tierno. Lisa no se resistió. Ni siquiera parecía sorprendida. En lugar de eso, se inclinó hacia el beso tanto como Enma y sus lenguas empezaron a explorar lentamente la boca de la otra. Enma sabía a Lima y a algo dulce y Lisa solo quería más. El océano se agitaba y se inflamaba a su alrededor. Meciendo a las chicas de un lado a otro con su poderosa atracción. Un grupo de gaviotas voló por encima de ellas graznando como si estuvieran emocionadas por la escena que estaban presenciando desde su lugar privilegiado. Las chicas abrazándose en el agua salada. Al volar, las aves cruzaron por delante del sol proyectando una serie de sombras sobre los rostros de las chicas. ¿Qué? ¿Qué estás? Empezó Enma viendo como Lisa se apartaba de repente y empezaba a desatar la parte de arriba del bikini. ¿Por qué no? Se rió Lisa. ¿Esto es tan hermoso? Una se siente en comunión con la naturaleza. Como los peces. Los ojos azules de Enma se abrieron de par en par al ver cómo los pechos de Lisa se liberaban del suave top del bikini. Sus pezones de un tono marrón claro se endurecían al alcanzar el aire. Enma hizo lo mismo y se quitó la parte de arriba. Por un momento se quedaron admirándose la una a la otra. Paseando la mirada por sus cuerpos. Vamos. Dijo Enma cogiendo la mano de Lisa. Regresemos a la playa. Sus dedos se entrelazaron y Enma las condujo hasta sus toallas. Se secaron rápidamente aunque no le sirvió de nada para quitarse la sal de la piel. Parecía permanecer en la superficie. Un recuerdo arenoso y brillante de su momento en el mar. Enma giró el cuello como si le doliera. ¿Necesitas un masaje? Preguntó Lisa con el corazón acelerado al imaginar sus manos recorriendo el cuerpo de Enma. Sería estupendo. Suspiró Enma mirando agradecida a los ojos oscuros de Lisa. Enma se tumbó boca abajo mientras Lisa se sentaba sobre su espalda. De alguna manera la intimidad era mayor que su beso en el océano. Con sus piernas a cada lado del cuerpo de Enma Lisa empezó a presionar con los dedos en los hombros de Enma aplicando cada vez más presión hasta que Enma emitió un gemido largo y placentero. ¡Es perfecto! Dijo con la voz amortiguada por la toalla. Los ojos de Lisa recorrieron desde el pelo empapado de sal de Enma hasta el resto de su piel bronceada. Las gotas de agua seguían pegadas a ella en algunos lugares y por alguna razón solo con verlas Lisa sintió que se cortaba la respiración. Cuando Enma se dio cuenta de que el nudo de sus músculos había desaparecido se incorporó y miró con adoración a Lisa. Se miraron a los ojos y Lisa apretó suavemente la mano contra la mejilla de Enma. Su pulgar rozó la piel de Enma. Tú eres linda y es tu ruling nos besamos pero somos homies tú eres linda y es tu ruling nos besamos pero somos homies Lisa se ríe entre dientes. Este lugar es mágico. volvieron a tumbarse en sus toallas esta vez más cerca una de la otra el sol empezaba a ponerse tiñendo el cielo de tonos dorados y rosados la brisa marina acariciaba su piel y podían escuchar el suave susurro del mar y el grito distante de las gaviotas. se sentían conectadas en armonía con el entorno y con ellas mismas la tarde se desvanecía lentamente pero su complicidad y amor parecían haber encontrado un hogar duradero en esa playa privada junto a la ensenada donde el tiempo se detuvo y los corazones encontraron el coraje para explorar un nuevo y apasionante territorio. Música Mira que eres linda que preciosa eres Mira que eres linda que preciosa eres Música 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 Gracias por ver el video.